Te miro y me doy cuenta que tú eres poco El día en que te quise estaba loco Quizás fue por vencer la soledad ¿Qué importa ahora, ahora estás acá? ¿Qué ganas de sacarte por la puerta? Decirte, esta historia es cosa muerta Pero yo debería pensarlo más Me diste amor profundo y menos da Días, días Muchos más Noches, noches Y muchas más Vivir sin ti, no sé No pienso y muero Qué odiosa niña más Te quiero Me vuelves loco No te vayas más Yo te esperaba Mucho tiempo atrás Días, días Muchos más Noches, noches Noches, noches Y muchas más Noches, noches Gracias, noches